¡Oh, Dios! ¡Clará que le siga yo! Por los siglos de los siglos. Amén. Higno, Santa Unidad y Trinidad Beata, con los destellos de tu brillo eterno, infunde amor en nuestros corazones, mientras se va alejando el sol de fuego. Por la mañana te cantamos loas, y por la tarde te elevamos ruegos, pidiéndote que estemos algún día entre los que te alaban en el cielo. Glorificados sean por los siglos de los siglos, el Padre y su Unigénito, y que glorificado con entrambos, sea por tiempo igual el paráclito. Amén. Salmo 109 Antífona Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado, y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Aleluya. Salmo 110 Antífona El Señor piadoso ha hecho maravillas memorables. Aleluya. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tiene en buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor piadoso ha hecho maravillas memorables. Aleluya. Cántico de Apocalipsis Antífona Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alaben al Señor sus siervos todos, los que lo temen, pequeños y grandes. Aleluya. 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 Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Lectura breve. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que está reservada para ustedes en el cielo. La fuerza de Dios los custodia en la fe, para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Responsorio breve. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Digno de gloria y alabanza por los siglos. En la bóveda del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Cántico evangélico. Antífona. Jesús dijo a sus discípulos, a vosotros ha concedido Dios conocer los misterios del reino de los cielos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús dijo a sus discípulos, A vosotros ha concedido Dios conocer los misterios del reino de los cielos. Preces. Invoquemos a Dios nuestro Padre, que maravillosamente creó el mundo, lo redimió de forma más admirable aún, y no cesa de conservarlo con amor. Y digámosle, Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Señor, Tú que en el universo, obra de tus manos, nos revelas tu poder, haz que sepamos ver tu providencia en los acontecimientos del mundo. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Tú, que por la victoria de tu Hijo en la cruz, anunciaste la paz al mundo, líbranos de todo desaliento y de todo temor. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. A todos los que aman la justicia y trabajan por conseguirla, concédeles que cooperen con sinceridad y concordia en la edificación de un mundo mejor. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Ayuda a los oprimidos, consuela a los afligidos, libra a los cautivos, da pan a los hambrientos, y fortalece a los débiles, para que en todos se manifieste el triunfo de la cruz. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Tú, que al tercer día resucitaste a tu Hijo gloriosamente del sepulcro, haz que nuestros hermanos difuntos lleguen también a la plenitud de la vida. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Concluyamos nuestra súplica con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino recto. Concede a todos los cristianos que se apartan de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan, y que cumplan lo que ese nombre significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.